Si me espero un segundo, porque está nuestro compañero Mati Lanzi, que está en Palermo, porque un poco lo que decía Paulita, ¿no? Esta cosa de apurarnos antes de que venga la ley. Pero bueno, pero también está... Así que vamos a recorrer un poquito Palermo, Doc, junto con usted, si nos permite. Muy bien. Para ver cómo está Palermo en este momento. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, Maju? Estamos acá en Plaza Italia, más precisamente. Y lo cierto es que estamos viendo que hay un mayor cumplimiento del tema de estar comiendo al aire libre, ¿no? A pesar del frío, a pesar de que la gente se tiene que abrigar más, y que obviamente está más cálido estar adentro de los lugares, se está cumpliendo más el tema de estar consumiendo en los locales gastronómicos, pero del lado de afuera, con lo cual es una buena noticia. Y justo acá se está dando una situación en la cual estamos enfrente a un centro de vacunación también, que es el centro de vacunación que se da en la rural del gobierno de la ciudad. Y me contaban que ayer se testearon 33.000 personas, residentes y no residentes de la ciudad. La tasa de positividad ayer fue del 27,1%. O sea, un número altísimo, me parece, por lo menos a mí. El doctor seguramente sabrá corroborarlo. Pero la verdad es que me dicen, si bien hemos estado más alto, es importante testear, porque así estamos en un lugar que sabemos cuál es, por lo menos, ¿no? El 27,1% dio positivo. Así que es un dato a tener en cuenta para seguirse cuidando. Y te voy a contar, Maju, algo importante. Porque es que los comercios no esenciales, como este de ropa que estamos viendo acá, pueden atender adentro. Se había armado una discusión muy grande, porque al principio habían dicho, no pueden atender adentro, tienen que atender de la puerta para afuera, pero finalmente se puede, y acá estamos viendo con lo que tienen que cumplir los locales, y acá lo hace muy bien este lugar, que es indicar cuál es el máximo de personas que pueden ingresar. Eso están obligados los locales. Ofrecer también lo que es acá el alcohol en gel para poder higienizarse, y abajo indicar, obviamente, todo el tema de ingresar con tapabocas. Bueno, este es uno de los locales que lo ejerce bien. Y vamos a ver otro caso ahora, porque así como te digo, que había locales que obviamente reciben a la gente adentro, acá vamos a hablar con un encargado del local de ropa, que me dice, yo igualmente, por mi seguridad, prefiero atender afuera. Y acá ves que no se puede entrar, si bien es un local de ropa, y uno diría, bueno, ampliamente no le conviene. Acercate un segundito, te queremos preguntar, buenas tardes, contame un poquito, ¿por qué decidiste atender de la puerta para afuera? Dado que se puede entrar, obviamente, se puede entrar de una persona cada 15 metros cuadrados puede haber en un local, pero vos decidiste que no haya nadie, solamente vos. El tema de la pandemia y todo esto, pues ha proliferado más gente a la calle, vendiendo cualquier cosita, casi pañuelitos y eso. Y a veces entran de improvisto, y pues lo sorprende a uno. Así como de repente pueden llegar a venderte el producto que están vendiendo, te pueden afanar también. Entonces, más que todo por seguridad. Por seguridad. Pero me contás que también por la pandemia que te quedaste sin empleados, ¿no? Correcto, también. ¿Cómo es eso? Es una manera de poder achicar, o sea, porque como, si bien Paraná es un secreto en el país, ha disminuido un porcentaje bastante alto en las ventas, entonces, obviamente, para poder mantener a flote los locales, pues tienen que disminuir empleados. No quedó de otra. No quedó de otra. Mati, y si alguien quiere probarse, porque veo camisas, pantalones, las camisas tienen que saber si cierra bien el cuello, ¿a esa persona la deja pasar? Es que no se puede probar. Si alguien quiere probarse algo, ¿cómo hace acá en este local? Porque está difícil con tu protocolo. Sí, bueno, si se quieren probar, o sea, es el tema también de... Igual yo tengo mi bolacán, mi sanitizante, pero es preferible que él se pruebe en casa, particularmente. Claro, entonces después lo puede cambiar. Bien, ¿y lo puede devolver si no le quedó? La metodología de cambio siempre ha existido antes y después de pandemia. No hay problema. Por eso siempre se da un tic de cambio. Vos lo desinfectás después y lo volvés a vender, sin problema. Correcto. Claro, perfecto, perfecto. Pero no pasa a nadie. No, claro. Bueno, también, bueno, él ahí lo estaba diciendo, es un tema de seguridad también y gracias, Mati. Seguimos caminando a ver... Sí, gracias. Bueno, agradecerle obviamente al señor, porque son las seis menos cuarto de la tarde y empieza a haber como mucho más movimiento de la gente que ya se va yendo a su casa, que quiere volver a su casita calentita. Claro, y acá, mira, otro local, Maju, que muy bien, indica que la capacidad máxima es de cuatro personas, tal como está establecido. Son grandes los locales. Que hay que obviamente avisar que el comercio se entra con tapabocas. Nos molestamos un segundito, estamos en vivo para el programa de Maju Lozano, porque nos vemos acá. Ustedes atienden, dejan que entre la gente, al límite de cuatro personas. ¿Y cómo está el tema? ¿La gente entra, no entra? ¿Está más caída la venta esta semana con más restricciones? ¿Cómo es? No, la venta, sin embargo, las restricciones ha seguido fluida. Los clientes siguen entrando. Y, bueno, comprando para abastecer sus almacenes. Bien, y acá estamos viendo frutos secos. ¿Se vende o no se vende en esta época? Sí. Sí, ¿no? Porque el frío un poquito te da ganas de frutos secos. Claro. Mati, pregúntale, por favor, no, pregúntale, por favor, al señor, ¿cuál es la actitud en general del público, de los clientes? ¿Si tienen una sensación de cuidado, si se cuidan, si todo el tiempo tienen que estar marcándoles la distancia, o ven que la gente lo tiene incorporado? ¿Cómo está el cliente? ¿Se cuida o no se cuida? ¿Usted le tiene que decir, subite el barbijo, que te tape la nariz? ¿Tenés que decirle, no te me pegues tanto, acercate un poquito menos? No, en su mayoría los clientes entran con todos sus mecanismos de seguridad, tapabocas, alcohol. Muy pocas veces entra alguien sin tapabocas. Así que el cliente sigue manteniendo las medidas. ¿Y esto sucede últimamente, Matías? ¿La gente tomó más conciencia en el último tiempo o ya venían así? ¿Y esto se da a partir de las últimas semanas que se elevó el caso y hubo más comunicación de hay que cuidarse porque está muy complicada la pandemia? ¿Se había relajado un poco la gente? ¿Notaste eso, que antes estaba relajada? Y que pasó un poco. Antes de las restricciones estaba un poco relajada, pero sin embargo la gente siempre ha mantenido las medidas. Bien. Perfecto. Perfecto, Mati. A ver, sigamos recorriendo, a ver cómo están las paradas de los colectivos también. Está bueno lo que decía Mati. Sí, al comienzo que se generó una confusión en un principio con la extensión del DNU, porque claro, cuando habló el presidente dijo, bueno, gastronómicos de puertas para afuera y la atención en vía pública. Claro. Y ahí entonces todo el mundo dijo, ah, entonces en los comercios va a tener que estar cerrado. No, en realidad no eran todos los comercios, eran los gastronómicos, los restaurantes. Claro. Después todos los demás pueden atender puertas para adentro, pero con un aforo razonable, cada 15 metros cuadrados, una persona, como decía Mati. Por eso estos locales pueden recibir gente. Claro, entonces depende, claro, porque al principio hubo una confusión, que justo Mati ese día estaba en una zapatería, entonces le preguntamos si se iban a probar los zapatos afuera. O sea, probar no se puede, obviamente, pero sí la persona puede ingresar. A los comercios se puede ingresar, a los gastronómicos no, a los bares y restaurantes no podés ingresar. Pero no se puede probar, aunque puede ingresar al local. No, pero eso desde hace rato, que no se puede probar la roba. No, 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 desde hace rato. Yo no sé, porque no me compré nada. No, te lo tenés que llevar a tu casa y sí hay una política de cambio de la prenda, eso siempre, eso que no los engañen, porque eso se puede hacer siempre. Sí, 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 siempre, siempre. Y bueno, por ahí tiene que ver, yo me asomo así como si pudiera ver más, soy mi abuela. Mati, contame cómo están las paradas de los colectivos, hay mucha gente, no sé si vos tenés alguna mano. Sí, mirá, acá tenemos paradas. Acá vamos a ver más, porque claro, llegó el frío y es importante igualmente seguir con las ventanillas abiertas en aquellos colectivos que así lo permitan, abrirlas de par en par. Y vamos a ver un poquito cuál es la actitud de la gente que está circulando, obviamente, acá por Palermo. Vamos a ver allá, vemos un colectivo y vamos a ver qué situaciones estamos encontrando. Estamos en plena Plaza Italia, ¿no? La gente, obviamente, esto es un centro donde hay muchísima gente que va, que viene de acá a 11, de acá, obviamente, al centro o para el otro lado, ¿no? Para zona norte. O sea, que cambian de colectivo también. Y ahí tenés sub de colectivo. Mati, vos que estás en la calle hace un montón de tiempo, y que atravesaste toda la pandemia, ¿qué sentís en la calle? ¿Que la gente, de alguna manera, ya terminó de incorporar o al revés? O que ya están tan podridos que, de alguna manera, ya no le dan tanta bola a lo que está pasando. Sí, es difícil generalizar, pero hay un hartazgo de un sector que hace mucho no estaba cumpliendo nada y sigue no cumpliéndolo. Pero yo confío y creo que hay una gran cantidad de gente que decidió cuidarse y que se está cuidando y que te dice, no, no voy, no hago esto, no hago lo otro, me cuido, me pongo bien el barbijo. Creo que hay una gran cantidad de gente que está haciendo eso, si bien, obviamente, como vos contás, hay un hartazgo de una parte de la población, eso se nota, obviamente, a la hora de, bueno, de qué hacemos los comercios, podemos tener la puerta adentro, afuera, qué hay que hacer ahora, qué restricciones, y bueno, eso genera, obviamente, un hartazgo que se sienta también en la calle. Claro. Claro, tal cual. Así como vimos que hubo un periodo en donde los adolescentes fueron los que están quizás más cansados o que menos quieren cumplir las reglas por todo el año que pasó, si mirás a Europa, ahora el debate ya no es si cumplen o no las restricciones, ahora es si quieren o no se quieren vacunar. Hay muchos países que están viendo que de entre 16 y 35 años las personas son reacias a ir a vacunarse, pero no porque tengan una política de no vacuna, porque bueno, voy después, en otro momento, no me vacuno. Y después, digamos, en el programa vamos a ir viendo ciertos puntos que logran incentivar a estos jóvenes a que se vacunen como te doy pizza gratis, te doy un chupín, te doy muchas cosas y eso todavía no lo vemos nosotros porque, obviamente, ojalá lo viéramos porque se harían las vacunas. Ojalá, tal cual. Pero no lo vemos por eso, pero ya Europa se está planteando cómo llamar a esos jóvenes a vacunarse. Bueno, de hecho, Miami estos días vacunaron en la playa. Sí, hasta en la playa. Ahora vamos a ver ese tema. Mati, ahora volvemos en un ratito con vos. Seguimos recorriendo las calles de la capital. Gracias, Mati. Bueno, nos vamos con Mati, que nos andaba debiendo algo. Mirá, qué oscuro está. Mirá, en un ratito nada más. Qué oscuro. Hola, Mati. ¿Estás abrigado, hijo? Sí, sí. Como me enseñaste, Maju, estamos acá. Sí, me preocupa. Con camisa, camiseta bajo, térmica. Así que estamos preparados para todo. Me parece bien. Este invierno te voy a tejer un chaleco de lana para que no tomes frío. Pecho y espalda. Y malas en 15 grados, tampoco. Con mi nombre, te pido, Maju, por favor, si te sale. Pero hay viento. Sí. Pero hay viento. Pará, igual si hoy te pusiste camiseta térmica, andaste, te ve el termostato. Perdón, yo me vine con dos camperas, porque vine en bici con dos camperas. Testeate, testeate. Ay, no, che. Escúchame, Mati, contame, a ver cómo es el tema de los colectivos. ¿Queda alguien? Acá estamos viendo. Sí, 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 porque hay gente que está volviendo a su casa. Este colectivo, el 68, va a Plaza 11. Claro. Lo vamos a ver con gente parada. Obviamente, vemos si se va a respetar lo de las 10 personas paradas. Hay mucha gente que bajó en esta parada. Es una parada, obviamente, la de San Camino, con mucho tránsito. La gente baja con su barbijo. Así que muy, pero muy bien. La mayoría, obviamente. Y estamos viendo que se respeta lo de las ventanillas abiertas. Bueno, bien. Hay una gran cantidad de ventanillas abiertas. La gente adentro tiene barbijo. Hay menos de 10 personas paradas. Así que estamos viendo que se cumple y muy bien. Sí, 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 muy bien. ¿Te vamos a molestar un segundito? ¿Cómo estás? Se cumple. ¿Ah, te está yendo? Sí. Bueno, buen viaje. Estamos viendo acá el proceso. Claro, se quiere volver a su casa ya. Que está por ponerla a sube. A ver si entra todo bien, si no se queda y la seguimos indagando. No se va. El tipo quería la nota a toda costa, ¿viste? Yo me tomaba ese colectivo cuando era maestra. Atrás tenés una familia. El 68 me llevaba a esta Plaza Miseré. Están entonces la familia y vemos una pequeña que está deseosa de llegar a su casa, me imagino. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Están por volver a su casa? Cuénteme. Exactamente. Exactamente. Y contame, ¿la fuiste a buscar el jardín? Exactamente. Bien. Y contenta con que siguen las clases. ¿Cómo se lo tomaron? ¿Para ustedes lo solucionan? Y a veces es necesario porque hay obligaciones laborales que uno tiene que cumplir. Se complica, ¿no? Exactamente. Con quien se queda la nena. Exactamente. Y ella también tiene clases, así que virtual, pero bueno. Virtual. ¿A qué edad vas? Yo empecé la facultad ya. Bien. ¿Qué te mandabas a la primaria? Bien. ¿Y qué estás estudiando? Comunicación. Hiciste toda la secundaria, eso sí. Sí, exactamente. Bien. Hice quinto año virtual, año pasado, sí. Muy bien, muy bien. O sea, que empezó la facultad de forma... ¿Cuántos años en el centro de este colectivo? Sí. Mati, empezó la facultad de forma virtual. ¿Empesó la facultad de forma virtual? Te preguntan aquí. ¿Qué? Sí. ¿Empezaste virtual y qué tal? Por ahora bien, recién empieza igual. Bien. Se va. No sé por qué nos abandona, seguramente tiene ganas de llegar a su casa. Claro, no da más. Están cargadas encima, así que mirá todos los bárturos. Van ahí con todo. ¿Viste qué bárturo? Dijo, 94 años tiene, Mati. Escúcheme, abuelo. Entre la camiseta de fría. Escúcheme, don Pascual. No, Mati. Mirá, ¿qué más jugás a ver? Con mancarilla y barbijo, ¿eh? La doble protección. Así como se usa en Perú. Muy bien, te felicito. Contame, ¿cómo fue que decidiste cubrirte tanto? ¿Y por qué? Lo que pasa con la nueva cepa que hay, me cubro yo. Obvio. Mucha gente no se cubre, bueno, yo me cubro. ¿Cómo está el colectivo? ¿La gente se cuida ahí o hay...? No. 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 ¿Por qué se reina? No se cuida. Que el barbijo por la pera. ¿No saben usar el barbijo? Ya estamos un año ahí. No, no lo usan. Y mucho que va más que en la calle, ¿no? Sin barbijo, un desastre. ¿De qué trabajaste? ¿Puedes saber? En seguridad. Claro. Bueno, está súper expuesto. Seguridad, claro. Estamos en contacto con gente, me imagino. Sí. Bien, entonces, ¿sabes qué cuidarse? ¿Tuviste COVID? ¿Tuviste alguien de tu familia? ¿Alguien cercano te tocó que tenga? Sí. Mi suegro, pero yo hasta ahora no. Bueno, hay que cuidarse. Muy bien, Tarezco. ¿Y ahora volvés a tu casa ya? Estoy volviendo, sí. Volviste a tu casa. Bueno, cuídate. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Me encantó, Mati. No habíamos visto nunca así. Sí. ¿Con dobles? Con la máscara y con el barbijo. En pelu es obligatorio, Maju. Ah, ese tipo de máscara, mirá. En el Perú doble protección hay que usar, sí. Bueno, cuando hablamos con los médicos, con los especialistas acá, dicen que sobre todo la gente que toma transporte público, lo recomendable es el barbijo y la máscara. Bueno, con el barbijo cuidás al otro, no te cuidás vos, en realidad estás cuidando al otro. Y con la máscara te cuidás vos, porque no te puede ingresar absolutamente nada. Sí, y además también evita que te toques los ojos, que te lo refrieguen. ¿No te das cuenta que te tocas todo el tiempo? Sí, todo el tiempo se toca la cara. Ahí está, me encantó. Al infinito y más allá. Lo que no hay es control, ¿no? De los permisos, por lo menos ahí en Plaza Italia. Pero todavía estamos en horario. Ahí está en Pacífico. No, no, pero para el transporte público, para esenciales. Igualmente la subida tiene que estar habilitada. Pero, digamos, nadie está ahí, por lo menos ahí nadie controla el QR. Es lo que hemos visto en Once, por ahí. Sí, en Puente Puerredón, en Once, exacto. En las terminales. Matías, te corriste hasta Pacífico. Disculpe, señora, le interrumpo un segundito. Viene a tomarse colectivo para ir a su casa, estamos en vivo para Canal 9. Cuénteme, ¿la gente se cuida arriba del colectivo o no se respeta esto de tener el barrijo bien puesto como lo tiene usted? Y la felicito. Gracias. Yo no tomo mucho colectivo. Vine ahora porque vine al dentista y nada más. Bien. Así que me voy a encontrar. ¿Y le preocupa tomarse el transporte público o no? Sí, yo tuve a mi marido muy grave. Y sano y una persona joven. Así que, obviamente, que me recuidó. Obviamente. Hay que cuidarse, pero no le quedó otra que salir en este caso, ¿no? Tenía que tomar el colectivo. O sea, tenía que ir al dentista. Y sí. Así que tomé mis recaudos, me senté al lado de una ventanilla que corra aire. No toqué nada. ¿Y vio las ventanillas abiertas del colectivo? Hoy está un poquito fresco por ahí la gente. No, estaban abiertas. Pero no, estaban abiertas. Matí. Muy bien. ¿Se te empañan los lentes con el barrijo? Sí, cada tanto, cuando no hay gente, me lo bajan, me lo dan al basurero. Mati. Sí, decime, José María. No, quiero que le preguntes a ella, porque me parece súper atractivo lo que contó, si su conciencia cambió a partir de lo que le pasó al marido, o siempre fue así de consciente y de cuidarse. ¿Fuiste tan consciente siempre o a partir de lo que le pasó a tu marido? No, siempre, siempre. Siempre. Sí. Sí. Obviamente que tomamos mucho más conciencia después de lo de mi marido, porque nos veníamos cuidando bastante, porque tenía una nena esperando familia. Sí, la nena, una hija, contrando familia. ¿Y sabés cómo se contagió a tu marido? ¿Trabajando? ¿Se sabe o no? Suponemos que con alguien asintomático. Mati y ella... Porque no había, o sea, fue el primero. Sí, fue el primero. Matías, y ella no se contagió, ella no se contagió. ¿Y vos no te contagiaste a pesar de convivir con él? ¿Pudieron aislarlo y no te contagiaste? Nos contagiamos todos en la familia. Toda la familia. Pero lo único, muy, muy mal. ¿Qué le pasó a contagi? Estuvo 10 días intubados, se dispararon todos los valores. Qué susto, por Dios. Fue un mes internado en total y bueno. No es joda, ¿no? El COVID. Mati, ¿y ahora? No, y después tampoco. No, claro. Cuando salió parecía un viejito de 80 años. Mi amor. Gracias a Dios se recuperó muy bien. En ese momento no estaba todo saturado como ahora. Eso a mí me hace temblar. Me pregunta Macu cómo está ahora él. Divino, por suerte él se siente débil. Ahora tenemos que hacer los controles, pero hicimos controles de lo que se te ocurra. Cardiológicos, urinarios, de laboratorio. Macu quedó con problemas en el olfato. En este caso tu marido viene el olfato. No, 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 no. Sí, bárbaro. Como lo tenía siempre, lo tiene igual. No, 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 no. O sea, quedó neumonología, todo. O sea, los controles que se te ocurran, él no es el mismo ahora. Incluso lo noto como que quedó con un estés postraumático. Eso sí. Está fuerte. Sí, eso sí. Pero los adolescentes tomaron conciencia en casa, cosa que al principio decían, bueno, nos contagiamos todos y terminamos. Y no pasa nada, claro. Se dieron cuenta que no es así. ¿Con quién te pasó eso? ¿Con hijos, con nietos, con quién? Mis hijos varones. ¿Con tus hijos varones pensaban que era algo así nomás? Pensaban, bueno, nos contagiamos todos y ya, de 20 años. Y se dieron cuenta que no. Claro. Y lo cuidan al padre, y por cuidar al padre es difícil en la edad de ellos, pero te cuido. Gracias y buen viaje, cuídate. Gracias. Un beso, muy amable. Mati, gracias. Gracias, Mati. Un baño caliente y a la cama. Un beso.